Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales que nos acompañan el día de hoy desde una de las ferias más importantes de nuestros jóvenes. Feria de emprendimiento acá del Colegio Nacional Diversificado nos acompaña el señor alcalde Luis Carlos Segura Rubiano, quien hace presencia y ya visitó algunos de los stands con líneas de negocio muy innovadoras e interesantes. Muchas gracias señor alcalde, bienvenido. Muchas gracias Victoria, de verdad que este es un escenario y un espacio propicio para que nuestros estudiantes muestren esas experiencias significativas, sobre todo el conocimiento de las medidas técnicas que tiene la posibilidad de la formación del ciclopropodéutico, técnico, tecnólogo y profesional. Sabemos que el Colegio Nacional Diversificado ha sido el colegio por tradición de la parte técnica de nuestro municipio y pues hemos querido en este gobierno que esa exposición que antes se hacía ya en el colegio lo conozca toda la ciudadanía. Bueno, hoy venir a nuestro parque, conocer cada uno de los inventos, de la programación, de las estrategias, del trabajo que realizan en cada una de las técnicas que se tienen en el colegio. Alcalde, hablábamos también en referencia a salir de la institución educativa, ¿por qué no? A generar empleo, ayudar a reactivar la economía, a dinamizar esas actividades tan interesantes. Claro, de estas ideas pueden salir unos excelentes modelos de negocio y yo creo que los niños también pueden focalizar a los chicos sus proyectos de vida. Es un poco lo que hemos intentado hacer desde la Secretaría de Educación. Hace unas semanas venía David Pélez, CEO de Crash the Code, que hablaba del elemento de generar a través de la innovación elementos que le sirvan a la sociedad, que le sirvan al territorio. Creo que esto es una muestra que señala que efectivamente de estas creaciones de los estudiantes, de esta innovación, de cada una de sus experiencias pedagógicas, podemos mostrar que hay cosas que pueden aportarle al aparato productivo del municipio. Claro que sí, también lo hablaban que ya están vendiendo bastantes, unos emprendimientos de gastronomía, también de actividades sostenibles. Qué mejor que usted nos haga la invitación acá en el parque principal, en la sala de nuestra casa, los estamos esperando. Bueno, aquí vamos a tener cultura, vamos a tener unas muestras artísticas y las experiencias de cada una de las medias técnicas que se trabajan desde el Colegio Nacional Diversificado. Así que invitar a los ciudadanos a que conozcan estos importantes proyectos, participen y por supuesto apoyan a nuestros estudiantes que ya son talento local desde la institución para proyectarse hacia las regiones, el país y el mundo. No me puedo despedir de esa transmisión de Facebook Live sin preguntarle por esas actividades tan interesantes que ustedes realizaron el día de ayer, un tema de salud o también, bueno, diferentes iniciativas que están adelantando desde la alcaldía municipal. ¿Cómo vamos? Ayer trabajamos una jornada muy importante por la prevención contra el cáncer. Creo que es un tema bien importante que viene liderando la Secretaría de Salud a través del plan de intervenciones colectivas, generando recomendaciones de hábitos de vida saludable, de alimentación que permitan prevenir este tipo de situaciones. Además también hicimos pedagogía sobre diferentes tipos de cáncer para que la gente conozca cuando tengan alguna sintomatología hacia dónde deben acudir, qué tipo de situaciones pueden generar riesgo y por supuesto garantizar que se visite el médico y los especialistas de manera adecuada. Pero el mejor escenario es la prevención, el trabajo y las recomendaciones que se hicieron el día de ayer. Así que creo que todos estos espacios que hemos venido teniendo en nuestro parque fortalecen los procesos y el vínculo con nuestra ciudad en diferentes aspectos. Ayer saludo de educación y emprendimiento. Sí, lo más importante también ayudar a reactivar la economía de la región. Señor alcalde Luis Carlos Segura Rubiano, gracias por atendernos y muy pendientes también a las importantes noticias porque ya hablábamos ayer en una notica en referencia a estas actividades que están adelantando Festival Gastronómico, Día del Campesino, la Carrera Internacional San Silvestre. Sí, vamos a tener muchas actividades esta semana. Hemos tenido la celebración del Día Dulce, el tema de la Jornada de la Prevención del Cáncer. Hoy, esta Feria de Emprendimiento y la muestra del trabajo del Colegio Nacional Diversificado, vamos a seguir teniendo actividad cultural. Vamos a tener además actividades de Festival de Juventudes. Tendremos actividades de la agenda cultural propia que permite también algunos espacios aquí en nuestro parque. Así que esta tarima va a tener bastante actividad este fin de semana, recomendaciones porque también sabemos que este fin de semana es celebración de Halloween para adultos. Así que desde la Secretaría de Gobierno estaremos haciendo seguimiento en coordinación con el comandante de la estación de policía. Y bueno, todo lo que se viene en la agenda de diciembre, gastronómico y por supuesto las fiestas tradicionales del campesino, nuestro Festival del Maíz, que va a cerrar pues el paso de nuestra administración en cuanto a la agenda que se ha tenido cultural y de trabajo. Hoy nos acompaña el señor rector del Colegio Nacional Diversificado, Daniel Briseño, que nos va a dar a conocer estas actividades tan interesantes que están adelantando acá desde el Parque Principal de Chía. Muchas gracias por atendernos y bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por estar hoy acá, Victoria, la gente de Canal 8, toda la audiencia. Hoy tenemos una actividad muy importante la cual habíamos podido socializar unos días previamente con ustedes y tiene que ver con el marco de todo lo que es la Feria Técnica Académica de Emprendimiento de la Institución Educativa Diversificado, hoy acá en el Parque Principal de Chía. Es un trabajo de bastante tiempo, ¿no? Meses, es de años también que ustedes han logrado materializar estas ideas de negocio, estos emprendimientos, apalancar y ayudar a la reactivación económica. ¿Cómo les ha ido y cuál es el balance que podemos hablar? Esa es una de las metas institucionales que tenemos en nuestro colegio. No es un trabajo, como su Marcelo dijo, corto, es un trabajo que tiene un trasfondo con unos objetivos que han planteado los maestros con cada uno de los grupos. Porque mira que tenemos grupos desde Prejardín hasta Grado 11, tenemos la presentación del enfoque STEAM en los niveles de preescolar, tenemos la presentación de las áreas técnicas en cuarto y quinto, los emprendimientos de la básica primaria, pero también tenemos las siete especialidades de la institución educativa, donde tú vas a poder encontrar, o cualquier persona que se acerque acá, prototipos de modelos a escala, en automotriz, en industrial, recomendaciones frente a componentes de actividad física y salud, manejo de sistemas, ofimática, informática, creación de videojuegos, emprendimientos en la parte de administración, y una gama amplísima en lo que es electricidad y dibujo técnico, para presentarle a toda la comunidad educativa precisamente la apuesta educativa que tiene la institución educativa diversificada. Claro que sí, bastante importante lo que nos acaba de compartir, sabemos que el trabajo no se detiene, que le han manifestado a los alumnos, los padres de familia que están acá acompañando a sus hijos y toda la comunidad de Chía que ha pasado allí, y ayuda a comprar estos emprendimientos, adquirirlos, a conocerlos. Claro que sí, estamos muy contentos por la convocatoria que tuvimos, padres de familia, estudiantes, pero también comunidad en general que ha venido, ha participado en los stands, ha conocido los productos, ha comprado, y de una forma u otra es un mensaje para los chicos, para las familias, que si se proyectan las cosas de la mejor forma posible, si se hacen las cosas con pasión, si se hacen con dedicación, mire, se pueden lograr cosas muy bonitas. Estamos muy contentos por eso, queremos aprovechar para invitar a toda la comunidad, ya vamos a estar hasta las 2 de la tarde, tenemos más de 70 emprendimientos, casi 78 emprendimientos, muestras técnicas y pedagógicas donde van a poder conocer la particularidad del colegio diversificado. Por supuesto, señor rector Daniel Briseño, gracias por atendernos, muy atentos también a lo que nos quieran compartir, porque sabemos que la labor no se detiene, ustedes están allí muy pendientes con este equipo profesional tan maravilloso y humano del Colegio Nacional para acompañar a todos nuestros menores y enfocarlos en la mejor manera. Así es, muchísimas gracias por estar acá, una actividad muy importante, nos queda ahorita la finalización del año escolar, presentación de evaluaciones trimestrales, cierre de calendario escolar, ceremonias de grados de los niños de preescolar de quinto y obviamente nuestros estudiantes que se graduarán de bachilleros técnicos y tenemos la clausura también ya para finalizar este año escolar. También nos acompaña Ariadna Gómez, quien hace parte de esta iniciativa tan interesante. Ariadna, muchas gracias por atender este diálogo, bienvenida. ¿Qué trata su línea de negocio, su emprendimiento? Muchas gracias a ti, Victoria. Bueno, el día de hoy nos encontramos en la feria técnica del año 2023 en el Colegio Nacional Diversificado. Mi estante trata de un gel capilar para el cabello, no abrasivo, 100% natural, hecho por nosotras en las instalaciones de la institución Diversificado, acompañadas del profesor Palacino de Química. Es un producto 100% natural, hecho por nosotras, que no contiene sales, no afecta el crecimiento natural del cabello, no genera resequedad, caspa. Nuestro producto consiste en un gel delicado, suave, con aroma, perdura a lo largo del tiempo, no es un gel que va a causar resequedad. Como se puede observar, es un gel de color rojo, con aroma. Y eso es todo, muchas gracias. Ariadna, ¿de dónde nace esta idea de negocio? ¿Cómo hacen ustedes para materializarla? Bueno, este es un producto que se lleva trabajando desde los grados novenos, desde las especialidades, en este caso, desde el área de química, con el profesor Palacino. Lo trabajamos en clase y lo materializamos el día de hoy en la Feria Técnica. Recordemos, por favor, las redes sociales, ¿dónde pueden visitarlos para conocer un poco más de este producto? Sí, claro, el nombre de nuestro producto es Bici, nos encontramos en las redes sociales como Instagram, como bici.bici. Ahí pueden solicitar productos personalizados de gel, como aroma y color distinto, de la manera que ustedes lo deseen. Y para finalizar este informe especial, nos acompaña el jefe de cartera para el desarrollo económico, el secretario Oscar Javier Rodríguez Maldonado, quien hace un momento nos estaba hablando fuera de cámaras en referencia a estas actividades que están adelantando al interior del municipio de Chía y que dinamizan la economía. Gracias, secretario, por atendernos y bienvenido. Muchas gracias, Victoria, a Canal 8 como siempre y como es costumbre, acompañando los eventos importantes que suceden en el municipio y en especial, pues, los de la administración municipal. Secretario, estamos hablando de unas fechas muy importantes que la comunidad, no solamente de Chía, sino de la región, debe tener allí y tomar atenta nota en el radar. Sí, claro. Se viene el cierre de fin de año con actividades y eventos supremamente importantes en los que esperamos la masiva participación de toda la ciudadanía para que disfruten una época navideña hermosa en la que debe confluir la familia, en la que debe hacerse la amistad reflejada, en la participación de los eventos como los que vienen a continuación. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría para el Desarrollo Económico, tenemos dos eventos supremamente importantes. El primero, que será el Festival Cultural Ciudad de la Luna en el marco del homenaje a nuestros campesinos, que se hará entre el 1 y el 3 de diciembre. Viernes, sábado y domingo, iniciaremos una programación muy importante de mucha cultura, de mucho contenido artístico, de mucha participación de nuestros campesinos, donde tendremos actividades específicamente y exclusivos para ellos. Entonces, en ese orden de ideas, el llamado es a la participación. Vamos a tener unos concursos muy atractivos, tanto por el tipo de concurso como por la premiación. Va a haber una premiación muy interesante para aquellos campesinos o aquellas personas o acompañantes de nuestros campesinos al evento, para que participen en estos eventos, de estos concursos, perdón, como lo va a ser. El triatlón campesino. El triatlón campesino es un concurso que tiene tres actividades. La primera es chicha al fondo, o fondo de chicha, por decirlo de alguna manera, el concursante que en una sola tomada consuma más de esta bebida típica y tradicional de nuestra ciudad. Luego pasa una segunda actividad que se llama los coteros, es decir, alzar una carga, trasladarla de un punto a otro. Y la última actividad dentro de ese concurso es la desgranada de mazorca. En un tiempo determinado, el que más mazorca desgrane, y pues ahí se premiarán al primero, segundo y tercer lugar en este concurso de la triatlón campesina. El segundo concurso que tenemos es del campo al campo de juego. Es básicamente un torneo de fútbol, un mini torneo de fútbol de banquitas, en el cual las personas con atuendo campesino, sombrero, ruana y botas van a participar de un partido de fútbol de un tiempo mínimo limitado, en el cual también premiaremos el primero, segundo y tercer puesto. La tercera concurso que tenemos se llama Moda Campesina, y es premiar a los mejores y más bonitos exponentes que lleven y luzcan los atuendos campesinos de nuestra región, que serán desfilados en Tarima y serán premiados por el jurado responsable de juzgar estos concursos. El cuarto evento va a ser los artistas de música campesina, los mejores exponentes de música campesina en Tarima, tendrán la posibilidad de hacerlo y que los jurados asimismo indiquen quienes serán los mejores en esta disciplina. Y el último concurso es la carrera de encostalados con atuendo campesino. Bueno, pues bastante importante toda esa agenda cultural, artística, gastronómica, que busca exaltar nuestras raíces llenas de orgullo, por supuesto. Al jefe de cartera para el desarrollo económico, muchas gracias por atendernos y pendientes, muy atentos, tanto de los canales de comunicación locales y regionales como de las redes sociales y de la página de la alcaldía, donde ustedes van a estar informando de manera oportuna cómo podemos acompañarlos y también hacerle barra a las personas que vayan a participar. Claro que sí, pero pues faltó hablar de lo que será el Festival Gastronómico, hablé sobre lo del Festival Cultural Ciudad de la Luna, que es del 1 al 3. Entonces, del 8 al 10 de diciembre vamos a tener nuestra decima séptima versión del Festival Gastronómico Chida 2023, donde tendremos una puesta en escena espectacular. Este año vamos a tener representación de las nueve zonas gastronómicas de nuestro país, incluido San Andrés. Vamos a tener un invitado especial de cocina internacional como es Perú, a través de su embajada, con una muestra gastronómica, una muestra cultural y una ponencia en la agenda académica, que este año va a ser absolutamente linda, hermosa, todo lo que vamos a hacer en ese festival. Y adicionalmente también en ese momento están abiertas las inscripciones hasta el 14 de noviembre a los participantes de dos concursos. Chida Gastronómica Kids 2023 dirigida a los niños entre los 6, niños y niñas entre los 6 y 14 años, para que en un video muy corto de 1.30 segundos manden o envíen a la dirección de turismo ese video indicando la elaboración de un producto y una receta y la podamos evaluar posteriormente y se llaman a una preselección y posteriormente los tres finalistas estarán en tarima realizando la receta. Y el segundo concurso es dirigido a amos y amas de casa, dirigido para los papitos y mamitas que hacen y preparan recetas muy deliciosas de nuestro territorio. También están abiertas las inscripciones de la misma manera, con la misma metodología. Grabar un video de 1.30 segundos de la realización de la receta será evaluada internamente y a los 6 mejores se invitará a una eliminación preliminar y los tres mejores estarán en tarima definiendo quién será el mejor en gastronomía, los amos y amas de casa.